El presidente lleva varias semanas obsesionado con cuánto gano y qué tengo. Yo sé que lo hace para esconder que no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la noche a la mañana sin trabajar. Pero en el camino, lo que está haciendo es calumniar. Querían que les iba yo a mostrar lo del departamento que compró Loret de Mola y ya tenemos la información. A ver si la pones. Este departamento lo compró, creo que en 2019, su abogado, una finísima persona, notario público, Morales Lechuga. ¿En dónde está? Ah, no, pues en Polanco. Mexicano, mexicana, reales, por fin podemos saber de dónde saca tanto dinero Loret de Mola para sus departamentos, porque ahora la FGR ya lo está investigando. Está investigando a Latinus, al medio de Loret de Mola y donde también sale Broso. Por lavado de dinero los investigan y por peculado. Esto es increíble. Lo que sucede es que desde el gobierno de Silvano Auroles triangularon recursos para darle dinero al medio de comunicación latinos, el de Loret de Mola. Imagínense, utilizaron presupuesto de salud, sí, de eso para los hospitales, para equipos médicos, para medicinas, para dárselo a latinos. Imagínense. Y tanto que lloran los panistas, priistas, perredistas, movimientos ciudadanos que son traidores de la patria, todos estos que acabamos de mencionar, todos estos partidos. Tanto que lloran con lo de que el presidente no le da medicinas a los niños con cáncer. El presidente no le da medicinas a los adultos mayores en los hospitales. No hay medicinas, no. Es la cantaleta, ¿se acuerdan? Que traían. Bueno, ¿qué sucede? Ah, ahora estos hipócritas prianistas le sacan que triangularon recursos para financiar campañas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de latinos. Increíble. Son miles de millones de pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Aparte, el presidente hoy en la mañanera expuso a Loret de Mola una vez más. Pero lo que sucedió es que Loret de Mola ahora sí contestó. Antes no contestaba. Acaba de contestar en un video. Lo vamos a checar. Pero... Pero miren nada más. La FGR investiga lavado de dinero y peculado para financiar el portal Latinus. Ustedes lo están viendo en pantalla. Esto ya no es nada más una suposición del presidente. No es una suposición de la ciudadanía que sabemos que Loret de Mola es un corrupto. Sino que ahora ya es una investigación por parte de la fiscalía. Ya sabemos que en realidad sí hubo una triangulación de recursos y sí hay corrupción por parte de Loret de Mola. Ahora, ¿qué va a suceder? Loret de Mola le va a empezar a contestar al presidente, me pregunto yo, desde Almoloya. Próximamente lo veremos. Esperemos que sí, ¿no? El 29 de marzo del 2021. Sin embargo, reveló que la familia Madrazo es propietaria de Latinus. Ahí está involucrado Silvano Oroles, Roberto Madrazo y otros empresarios. Ahorita los vamos a ver. Es propietaria de Latinus a través de las empresas BCG Limited Consulting SADCB y Digital Beacon Programmatic Services SADCB y que otras de sus firmas obtuvieron multimillonarios contratos del gobierno de Aureoles en Michoacán. Un año después, las investigaciones acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales de acuerdo con documentos en poder de este medio digital. Y ahora vamos a checar cómo se desenvolvió toda esta trama de corrupción hacia Latinus. Está embarrado Silvano Oroles, por supuesto, Loret de Mola, 100%. También está embarrado Alexis Niquín Gagiola. Es el yerno de Roberto Madrazo, quien a su vez también está embarrado. Aquí está también el hijo de Roberto Madrazo. Está embarrado en esta situación. Bueno, resulta que desde el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, quien fue el gobernador de Michoacán del 2015 al 2021, el infame gobernador, a través del presupuesto de salud que debió de haber sido para medicinas, que para equipo médico, para pagar la nómina de los trabajadores de los hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, a través de ese presupuesto, a través de la Secretaría de Salud del gobierno de Michoacán, se le pagaron estas cantidades a estas empresas. 113.779.188 pesos a Digimedical SADCB, 425 millones de pesos a Sameric SADCB, a Hova Health SADCB, 10 millones de pesos en 2019, y a Diseño de Salud Integral y o Diseño y Publicidad SADCB, 134.221.000 pesos en 2018. Estas son las cantidades que se le pagaron a través de la Secretaría de Salud, lo vuelvo a decir, a estas empresas. ¿Pero qué sucede? Estas empresas tienen vínculos con Alexis Nikingagiola. Este Alexis Nikingagiola es el yerno de Roberto Madrazo, que a su vez es cuñado del hijo de Roberto Madrazo, este señor. Bueno, al final, este señor lo que hizo es que hizo transferencias a algunas de estas empresas. Ahorita lo vamos a ver directamente de sus cuentas bancarias, por una transferencia bancaria SPAY. Bueno, este señor está vinculado a estas dos empresas. Una se llama Digital Beacon Programmatic Services, y la otra se llama BCG, o BCG Limited Consulting, que ya las habíamos mencionado. Bueno, esas dos empresas se encargan de editar los videos de Latinos, ¿no? Por eso tienen tanta producción. Ustedes han visto, bueno, no sé si lo han visto. Yo espero que no lo vean para informarse, sino nada más para burlarse de las mentiras que hizo Lorette, pero bueno. Y el caso, o sea, cheque nada más, que este señor, Alexis Nikingagiola, inyectó dinero a las empresas que editan Latinos. O sea, imagínense, inyectó en 2020 20 millones de pesos para el financiamiento inicial de Latinos a través de estas dos empresas que ustedes pueden leer, ya no las vuelvo a mencionar porque sería muy repetitivo, pero fueron 20 millones. Primero, inyectó a Digital Beacon 4 millones a través de una transferencia SPAY normal, ¿no? 4 millones, como si nada. Y después, una de estas empresas médicas, de las que el gobierno de Michoacán, acuérdense, les dio dinero según para adquirir medicinas, equipo médico, bla, 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 a través del presupuesto de medicinas, el presupuesto médico, una de estas empresas, Digimedical S.A.D.C.B., le dio 6 millones de pesos a Digital Beacon, ¿no? Esta empresa que edita Latinos, lo vuelvo a decir. Y el concepto fue por servicio de producción y compra de pauta publicitaria en medios. ¡Ah! Comprando publicidad según una empresa médica, comprando publicidad en Latinos. Y qué casualidad que venía el dinero del gobierno de Michoacán. Increíble. Y luego, esta empresa que se llama Samedic, le hizo dos transferencias a Latinos. Una de 13 millones 163 mil pesos y otra de 6 millones 581 mil pesos. A Latinos. O sea, una triangulación. O sea, le llega el dinero a Silvano de Urioles, del presupuesto, para salud, según. De ahí, se lo da a una empresa. Y esa empresa, a su vez, se la da a Latinos. Es lo que estuvo... Es lo que se está investigando. Un esquema de triangulación. Lavado de dinero. Peculado. Corrupción de Loret de Mola. Increíble. Y luego, la oposición se enoja porque el presidente expone los departamentos lujosos millonarios de Loret de Mola en la mañanera y dicen que es una persecución política. Dicen que da datos personales, periodistas. Y Loret de Mola no es periodista. Estamos diciendo que es un mercenario, es un corrupto. No va por la información, va por el golpeteo. No es periodista, por favor. Y el presidente lo expuso así en la mañanera. Esto los hace enojar. Vamos a checar el video. Por cierto, quedé en que les iba yo a mostrar lo del departamento que compró Loret de Mola. Y ya tenemos la información. A ver si la pones. Pero no es lo único. Su familia tiene como 12 departamentos. Y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene. Porque este departamento lo compró, creo que en 2019, su abogado, una finísima persona, notario público, Morales Lechuga. ¿En dónde está? Ah, no, pues en Polanco. ¿Saben cómo salimos en Polanco cuando hay votación? No sacamos ni el 10 por ciento de los votos. Como se dice en el béisbol, paliza. Porque aquí viven, no todos, desde luego, no quiero generalizar, pero sí muchos. Los beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que imperó, que dominó, que se impuso por más de tres décadas. ¿Cuánto vale, no dice? El precio más o menos. 48 millones. 48 millones. Es lo que pagó. Loret, ya lo hemos visto. Creo que gana 35 millones al año, como tres millones de pesos al mes. Tres millones de pesos. O sea, no sé, pero debe de estar ganando como 15 o 20 veces más que el presidente. Y bueno, según este medio, que se llama Polemón, este departamento que está en Polanco vale más de 100 millones de pesos. Ustedes vieron las imágenes, súper lujoso. Ya sabemos de dónde saca, pues, Loret. Una piscinita aquí gigantesca y eso que anda criticando al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y miren nada más. Esto sí es vivir con lujos. Con lujos. Esto sí. Con lujos, pero de los buenos. De los que se dan la vida a todos los corruptos aquí en México. Mira nada más. Esto fue lo que respondió. A punta de calumnias y ataques, el presidente López Obrador quiere vengarse de mí por haber exhibido los escándalos de corrupción hasta en su familia. Me quiere doblar, pero ya no me voy a doblar. O sea, lo investiga la FGR y le echa la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando está comprobado que recibió dinero del gobierno de Michoacán. Es sí mismo, ¿no? El presidente lleva varias semanas obsesionado con cuánto gano y qué tengo. Yo sé que lo hace para esconder que no puede explicar cómo su hijo se volvió millonario de la noche a la mañana sin trabajar. Pero en el camino, lo que está haciendo es calumniarme. Porque dice que lo que yo tengo es fruto de la corrupción. Ay, ¿no? Mire, presidente. Sé que usted esto no lo entiende muy bien, pero se llama trabajo. Yo desde hace más de 20 años he tenido trabajos formales a la vista de todos, espacios periodísticos que afortunadamente han contado con la preferencia de mucha gente. Los medios de comunicación para los que he trabajado están acreditados, son muy conocidos, me han depositado mis honorarios en transferencias bancarias, he pagado mis impuestos y con lo que he ahorrado he mejorado mi modo de vida. Yo no soy el que no puede explicar de qué ha vivido. Ese es usted. Yo no soy el que pasó 13 años entre jefe de gobierno y presidente sin trabajar reportando que no tenía ingresos. Ese es usted. Yo no soy el que ha vivido de recibir sobres amarillos con dinero en efectivo. Ese es usted. Yo no soy el que se mantiene con aportaciones que todos sabemos que son. Corrupción. Yo no soy el que no ha pagado impuestos. Yo no soy el que dice que no usa tarjetas de crédito ni tiene créditos. Yo no soy el que trata de engañar con el cuento de que le alcanza con 200 pesos en la cartera. Yo no soy el que tiene hijos que nunca han trabajado y de pronto se volvieron millonarios. Yo no soy el que tiene hijos que se convirtieron en coyotes del gobierno de papá. Yo no soy ese. Ese es usted. Mire, yo puedo entender que a usted no le guste mi trabajo periodístico. Tanto su derecho. Pero un dinero mal habido, un chayote, como se dice, no me lo va a encontrar. Bueno, ya no me lo encontró. Ya le dijeron que yo no soy así. Y bueno, esa es la cantaleta de Loret. Querer engañar, decir que él no es corrupto. Pero lo acabamos de ver, no. Acabamos de ver cómo hay transferencias desde el gobierno de Michoacán a Latinos. Cómo no va a ser corrupto, por favor. Y fuera de los montajes, de las polémicas de Carlos Loret de Mola, como el montaje de Florence Cacés, ¿se acuerdan? Como el montaje, aquí está la francesa, que, bueno, le ayudó a este García Luna, ya sabemos, la detención del Chapo Guzmán en exclusiva con Loret. ¡Ay, qué casualidad, no! Que él tuvo la exclusiva. La renuncia voluntaria a Javier Duarte. Acuérdense. Javier Duarte. La entrevista que tuvo con Loret de Mola. La cual es esta, 12 de octubre del 2016. ¿Cuánto le costó a Javier Duarte entrevistarse con Loret ahí en Televisa? Acuérdense. Pagó para eso y también esta entrevista fue una entrevista a modo. Ya se sabía que se iba a preguntar. Ya se sabía que se iba a exhibir en esa entrevista. Fue antes de que huyera Duarte. Aquí está, ¿no? O sea, y dice que no es corrupto Loret. Por favor. Y trata de desviar la atención a los hijos de AMLO. Como siempre, sin pruebas, por supuesto, puras oposiciones. Puro decir que, ah, es que nunca han trabajado en no sé qué. Nunca ha sacado pruebas. Loret de Mola. Este, engaña a bobos. Es Loret de Mola, la verdad. La FGR ya lo investiga. O sea, por favor, hay pruebas de que recibió millones del gobierno mexicano. Qué cinismo, ¿no? Y bien, mexicanos y mexicanas reales, gracias por haber estado aquí en Quesai Verdades. Nos vemos a la próxima. Chau, chau.